¿Qué es el polvo del Sahara? No tenemos ningún sistema atmosférico en nuestra región que nos afecte o que represente peligro de precipitaciones fuertes durante los próximos dos días, tanto sábado como domingo, tendremos el cielo parcialmente nublado con algunos chubascos en el transcurso de la tarde, pero serán precipitaciones de corta duración. Hay un sistema de alta presión que está cerca de la región del Caribe, que está controlando las condiciones del tiempo y también el polvo del Sahara está incidiendo con la reducción de estas precipitaciones. Tendremos también para los próximos tres días mucha incursión de humedad desde la región del Mar Caribe hasta el territorio nacional arrastrada por los vientos del este sureste. La sensación calurosa será muy elevada tanto sábado como domingo y también para la próxima semana laboral, así que tomemos las medidas de precaución, ingerir mucho líquido y también vestir ropa ligera. Mientras tanto en el Atlántico damos seguimiento a un disturbio atmosférico que amenaza con dirigirse hacia la región del Caribe. Todavía no es ningún ciclón tropical, pero tiene una alta probabilidad de convertirse en una depresión durante los próximos cinco días, mientras la tormenta Fiona no representa peligro para la región del Caribe.